El Real Madrid se encuentra al borde de la eliminación tras haber perdido en el día de ayer ante Moravan Kandorra y hoy en el canal analizamos las causas de la derrota en ese partido y todo lo que tiene que pasar en ese apasionante grupo B en el que hay 5 equipos para solo 2 plazas en semifinales. ¡Vamos allá! Muy buenas y bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet, hablemos de la fase final de la Liga CB y lo primero, no me digáis que no os gusta el básquet, que no os gusta la fase final de la Liga CB porque si no me enfado, empiezo el día enfadado, espectacular, tremendo, de verdad creo que vosotros, que os gusta tanto el baloncesto como a mí, estáis disfrutando como lo estoy haciendo yo ¿Por qué es tremendo? Porque lo del grupo A ya está decidido, hoy tenemos una jornada más intrascendente pero lo del grupo B es una locura, 5 equipos, 2 plazas, nada decidido e incluso el gran favorito del Real Madrid no depende de sí mismo bueno, tremendo, ahora vamos a entrar en analizar los 3 partidos de ayer que nos dejaron muchas cosas, victoria de Valencia, victoria de Andorra y victoria de Zaragoza con la irrupción de un joven llamado Jaime Pradilla que va a dar bastante que hablar en la próxima década en el baloncesto español así que yo te voy a pedir una cosa, si te está gustando la fase final, dale al like dale al like, dale con fuerza, con energía al like, que se note y por supuesto, si no lo has hecho, suscríbete porque me ayudas muchísimo, va la comunidad así, subiendo, subiendo, subiendo y la verdad que hace mucha ilusión, que cada vez vaya llegando más gente al canal bueno, vamos a hablar del Real Madrid, luego hablaremos del Valencia-Burgos que tuvo muchísimos detalles y finalmente también de Zaragoza, Herbalife que hay mucho en juego y qué va a pasar en este contexto general y luego abajo en los comentarios también podréis responder a vuestras preguntas si tenéis alguna duda más concreta derrota del Real Madrid 91 a 75 en un partido que fue claramente superior el equipo de Ivonne Navarro dos técnicos vitorianos en el día de ayer de mi ciudad la verdad que muy orgulloso, ¿no? de tener a dos grandes entrenadores al máximo nivel en el baloncesto ACB y creo que habla muy bien del planteamiento de Ivonne Navarro el partido que hizo ayer muy físico, con esa merma de no tener cincos claros sí, está Tunde, pero es un jugador recién llegado no estaba Musli, no estaba Musa Dian y ha planteado un baloncesto perfecto que le hizo mucho daño al Real Madrid porque creo que el Real Madrid está demostrando que le falta ritmo, que le falta ese punch que le falta esa capacidad de noquear a los rivales que lo ha tenido durante toda la temporada y que ahora mismo no se encuentra con esa capacidad en su juego y Andorra lo que hizo fue aprovecharlo dominó con los pequeños Frank Masenat, Senglin en menor medida y sobre todo Clevin Hanna que fue demoledor, que fue arrollador en el partido, tuvo momentos excelentes la aparición de jugadores como Walker y sobre todo la consagración o ya la irrupción definitiva de un jugador que se llama Tyson Pérez y que va a ser también, pues al igual que hablaba de Jaime Pradilla hablamos de este jugador como el futuro del baloncesto español qué exhibición física, qué exuberancia qué dominio, no sólo la anotación que no estuvo mal, tampoco hizo un partido brillante pero sí en el rebote, líneas de pase, intimidando todo Andorra hizo el partido que tenía que hacer el partido, no voy a decir perfecto sino un partido muy bueno y el Real Madrid no estuvo a la altura está empezando, a mí por lo menos me sorprende y no sé a vosotros que al Madrid le falta esa capacidad de respuesta cuando llegas al último cuarto siempre piensas porque históricamente los últimos 10 años ha sido así bueno, el Madrid puede perder pero va a estar muy cerca de ti pero es que la sensación es que a falta de 3 minutos el partido estaba decidido estaba muerto ya sabíamos quién iba a ganar iba a ganar Andorra es que le ganó de 16 puntos de diferencia o sea, creo que ese detalle es fundamental Campazo seguramente que hizo un buen partido no tuvo la chispa del día de Valencia a partir de ahí yo creo que la posición de base se está viendo que está penalizada en el juego interior más allá de Tabar Stonkins tuvo un buen momento también, no estuvo mal en el partido creo que el equipo no estuvo del todo fino y esto pues le generó problemas estamos viendo además al Madrid que acude ya más o menos a los 3-4 planes de cuando no está bien y se ha encontrado contra las cuerdas ahora mismo y lo repito otra vez el Real Madrid no depende de sí mismo tiene que esperar dados los resultados de ayer ya dábamos con el análisis a que Valencia-Basquet pierda contra Herbal y Gran Canaria y entonces ellos ganarán Vázquez-Zaragoza recordemos que el primer partido del día es San Pablo-Burgos contra Andorra esos dos jugarán por tratar de estar en la siguiente fase pero no sabrán si lo están hasta el final del partido de Valencia siguiente Valencia-Herbal y Gran Canaria y el Madrid siendo el último tiene que ganar pero ya sabrá si tiene opciones reales de ser primero o quedar eliminado porque si Valencia gana Real Madrid eliminado y la otra plaza se la jugaría Mora-Bancandorra y San Pablo-Burgos en un partido que se disputará el primero del día tremendo eso es un poco la escena de lo que se encuentra el Real Madrid que en mi opinión lo ponía en la miniatura esa alerta roja porque quedarse fuera de las semifinales en mi opinión sí es un fracaso para el Real Madrid lo hubiera sido para el Barça exactamente igual si casi podía haber sido para Baskonia pues bueno el Madrid que es uno de los grandes pues evidentemente también lo es veremos qué es lo que pasa es todavía queda mucho de aquí al viernes y el sábado también analizaremos y en mis redes sociales os contaré todo lo que vaya pasando con este grupo Valencia-Basquet-Burgos fue otro partidazo partidazo de 9 y media de esos de estar sentado disfrutar y ver gran balón esto en la primera parte de Burgos bueno fue impecable qué partidazo qué circulación de balón qué fe en todo lo que le propone Joan Peñarroya aunque finalmente el resultado fue 94-90 que no se me olvide y sobre todo con la sensación de ir un paso por delante en el dominio físico Lima dejó situaciones buenas vimos a Miquel Salvo que yo creo que está demostrándose un alero más que bueno para esta liga para esta liga cbeja si el Rivero me sigue fascinando el nivel de Rivero ante todo el partido vuelve a demostrar que es un jugador para mí diría incluso Euroliga así que ojito si este jugador qué pasa con él a mí es un jugador que me encanta Ferran Basas Víctor Benítez que también tuvo buenos momentos la primera parte el acierto que tuvo Burgos además en el triple fue excepcional y lo que hizo Valencia fue sobrevivir a mí me sorprendió que Abadde entrara en el minuto 15-16 fue el de los últimos en la rotación pero luego fue súper importante en el final Duljevic yo sigo sin verle bien Mike Tobey Dornecan fueron jugadores importantes y sobre todo hubo un factor en Valencia que cambió hasta el inicio del último cuarto 4 de 26 en triples al final 9 de 12 acertó le llegó todo el arredón de aciertos en el último momento y acabó ganando con un triple definitivo de Jordan Lloyd hace falta de muy pocos segundos Valencia Basket ganó un matchball porque ahora mismo sigue dependiendo de sí mismo Valencia Basket tiene que ganar para ser primero si no se queda fuera con lo cual la presión la tiene y tiene que ganar a la Balea Flancanaria y San Pablo Burgos ha perdido dos oportunidades muy buenas ha estado muy cerca en las dos para asegurar su pase de manera propia y ahora va a tener que esperar el resultado de Valencia de Valencia Basket San Pablo Burgos tiene una opción ante Andorra veremos qué es lo que pasa Andorra también se lo está jugando o sea Andorra no está eliminada que está en esas opciones solo está eliminado Basket Zaragoza que encima en el día de ayer ganó y por otro lado pues estamos viendo que eso que Valencia Basket tiene en su mano en su fase final aunque no tenga su público con ellos pero sí está en su casa poder pasar como primera de grupo y cruzarse con Vasconia porque evidentemente el premio es evitar al Barcelona como segundo clasificado con lo cual te pasas a ese lado del cuadro así que veremos qué es lo que pasa todo está en manos de Valencia pero a partir de ahí se irán moviendo piezas y el último partido que vamos a analizar que fue el primero del día fue la victoria de Basket Zaragoza por 85 a 76 ante Herbalife Gran Canaria habló Fotis Hachikaris al final del partido que puedo estar de acuerdo pero la verdad que hay cosas que no entiendo sobre al equipo que le faltó mentalidad que le faltó ese punch puedo entender que el equipo no reaccionara pero creo que también ahí hay un debe personal del técnico griego porque la verdad que Herbalife Gran Canaria tenía antes y la gran oportunidad incluso ir hasta por la primera posición en un grupo tan complicado y la dejó escapar ante un Basket Zaragoza que igual que Tenerife me alegro mucho que haya conseguido una victoria porque así no parece que hayan ido a pasearse a Valencia porque la verdad que no ha sido así y creo que además la historia de Basket Zaragoza es tremenda muchas oportunidades sobre todo para un chaval que se llama Jaime Pradilla acabó con 14 puntos dejó una acción en la que usó los pivotes en poste bajo pero este chico está llamado a hacer cosas grandes no sé si a nivel de Alocen igual, mejor pero es un jugador con un físico ya preparado para la élite además que tiene unos conceptos de baloncesto muy buenos yo tuve la oportunidad de enfrentarme a él y a Alocen y a Krekchi también estaba en la selección aquí de Aragón y veías que este chico era muy bueno que tenía algo especial pero su cambio físico ha sido tremendo y creo que es un jugador preparadísimo todo el mundo lo ha descubierto gracias a este partido y yo me alegro un montón y bueno más que Zaragoza lo que hizo es con ese juego alegre con ese ritmo que le caracteriza bueno pues hacer un gran partido y llevarse la victoria ante el Balay que no tuvo a Bruxy se le defendió muy bien a Omar Kuk estuvo bastante mejor sobre todo de inicio Stano Koye y en este caso Zaragoza sobre todo con un inmenso Nico Brusino que es otro de los jugadores que va a salir como sabe López Arostegui jugadores de este estilo van a salir como muy revalorizados este torneo recordemos que ha renovado ya con más que Zaragoza pues fue uno de los jugadores clave en este torneo es decir que ya tenemos todo configurado grupo A ya está decidido con Barça primero Vasco en el segundo y el grupo B todo por decidir en la jornada del viernes recordemos que el domingo son semifinales a las 5 y a las 8 la clave es la siguiente si Valencia gana elimina el Real Madrid y Valencia pasaría como primero y en este escenario el partido entre San Pablo Burgos y Andorra son los cuartos de final el que gane pasa si gana a Herbalife con el Gran Canaria el Real Madrid pasa y eso le deja ser como primero así que más claves iremos comentando aquí abajo en las redes sociales podemos publicar algún cuadro un poco con toda la información para que nos hagamos a la idea de lo que va a pasar lo que está claro es que nos espera una jornada la del viernes de pegarnos al televisor hoy es un poquito de descanso un poquito podemos estar más tranquilos ver los partidos pero entiendo que Vasconia Barcelona sobre todo pueden utilizar este partido para dar descanso a sus jugadores principales de cara a la batalla del domingo porque es domingo o martes se acabó este torneo que a mí personalmente me está maravillando y estoy disfrutando mucho viviéndolo con vosotros aquí en el canal así que nos vemos en el próximo vídeo ahora es momento de darle al like suscribirte si no lo has hecho todavía y comentar aquí en el vídeo qué es lo que te ha parecido la locura del grupo B así que nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima adiós ¡Gracias! También una��era y las envichấu , p incluso